Son las ocho y media de la noche, lleva una hora en toque de queda el municipio de Ocaña y este es el panorama que se vive en la ciudad, las calles desoladas. Los ocañeros han acatado la norma del municipio, de la alcaldía municipal, en quedarse en casa, en cuarentena desde esta hora de la noche y mire, el parque de San Francisco, que es uno de los parques más asistidos en horas de la noche por los ocañeros, sus familias, para compartir un helado, para compartir una charla, se encuentra de esta manera, desolado. Vamos a hacer un recorrido muy especial, el canal comunitario de San Jorge a esta hora de la noche en estas prevenciones que ha tomado el gobierno municipal ante la pandemia del coronavirus y el toque de queda a los ocañeros. Con el toque de queda declarado en el municipio de Ocaña, el ambiente es diferente en las calles, total soledad en los lugares comerciales, cerrados, es el panorama que se vive después de las 7 y 30 de la noche. La prevención de contagios es el principal motivo por el cual los ocañeros acatan de manera responsable el toque de queda, sin embargo, algunos siguen tomándose el tema de manera tranquila. ¿Cómo te parece la medida del toque de queda? ¿Vemos las calles solas? ¿Los ocañeros han acatado la medida? Sí, pues a mí me parece que está muy bien, hasta el momento está muy bien porque la gente no ha tomado, los ocañeros no han tomado conciencia de lo que en realidad está pasando, mucho folclore, entonces me parece muy bien que esté pasando todas estas cosas. Pues nosotros estamos aquí por medidas extremas, ¿no? porque tenemos una... pues mi abuela está muy mal, entonces necesitamos comprar... estábamos comprando una medicina, entonces ya vamos para la casa. Pero entonces estamos por eso, pero igual sí me parece muy bien y ya estamos entendiendo, mire que está muy solo todo, está muy... teníamos hasta miedo de venir porque de pronto nos pasaba algo. Entonces no, me parece muy bien. Bueno, medidas preventivas muy necesarias, ¿no? El aislamiento. Claro, sí, muy necesario porque si uno se pone a ver las noticias, yo soy... redes sociales, no es casi una buena noticia, pero sí muy mucho de las redes sociales y están pasando cosas extraordinarias, o sea, cosas que no se veían... del otro lado del mundo, en Europa están pasando cosas que uno no... entonces es mejor prevenir, es mejor que después estemos lamentando. O sea, aquí llega a haber un caso como eso, esto será algo increíble. Entonces es mejor prevenir y que los ocañeros estemos guardaditos, que es mejor. Bueno, este es un fin de semana con puente festivo. ¿Pensarías que las autoridades deben cerrar la ciudad para evitar el ingreso de personas? Claro, sí, me parece que si... El alcalde de Don Orma Díaz, ya se están viendo cosas más cercanas y yo tengo unos familiares muy cerca y ya se están viendo cosas, o sea, muy cerca a Ocaña y se están viendo cosas que ya hay posibles casos. Entonces hay que prevenir y no dejar entrar, cerrar, cerrar la ciudad, que es lo mejor. Ya después veremos cómo solucionamos lo económico, porque eso es lo que más afecta y eso es lo que los alcaldes no quieren por el tema económico. Las imágenes dejan al descubierto la responsabilidad y la conciencia que las personas tienen frente al tema del COVID-19, además de estar preparados para el aislamiento social que se realizará este fin de semana.